Bienvenidos. Bienvenidos a otra plática más. Esta se llama de la observación a la empatía. Primero quisiera platicarles una anécdota. Escuché a una mujer profesionista casi llegando a los 30 años. Hablar sobre esta enfermedad que nos aqueja en este momento a muchos países del mundo que es el COVID. Y gente cercana a su trabajo, muy cercana, sus colaboradores más cercanos, uno de ellos se infecta de COVID y pide que los más cercanos se hagan el estudio para ver si tienen la enfermedad. Cuando esta persona me platica este incidente, me dice que tomó la decisión de no hacerse la prueba. Entonces yo le pregunto por qué no se quiso hacer la prueba. Y entonces me da sus razones. Y una de sus razones es que ella es asintomática y que se siente perfectamente bien, entonces que está segura de que no tiene la enfermedad. Entonces yo le cuestiono y le digo, bueno, esta enfermedad puede ser asintomático y ser portador de la enfermedad. Valdría la pena que te lo hicieras. Y entonces me da su siguiente razón. Su siguiente razón es que esta enfermedad solo le da a las personas que tienen miedo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué tú piensas que solamente a las personas que tienen miedo? Entonces me dice, pues porque eso me he dado cuenta, que solamente a las personas que tienen miedo les da la enfermedad. Y yo me quedé reflexionando, ¿qué es lo que pasa si esta persona tiene la enfermedad y con estos criterios anda en la vida, sigue viendo a sus familiares, a su abuela, a muchas personas y pudiendo estar contagiando? ¿Qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué es lo que la lleva a verse solamente a ella y no ver qué pasa con los demás? Creo que una lección de esta enfermedad, algo importante de esta enfermedad que nos está enseñando, nos está dejando, no nada más es este cuidado a nosotros mismos para protegernos y que no nos enfermemos, sino despertar nuevamente la capacidad de poder ver al otro y cuidar al otro. Y para poder entender este lugar a donde tendremos que llegar de crecimiento personal, es importante que hablemos de la empatía. Para poder llegar a la empatía, quisiera primero hablar de la observación, porque si no podemos observar a los otros, no podemos llegar a la empatía. Yo soy guía Montessori y en el entrenamiento como guías Montessori, dos años tardamos, mínimo un entrenamiento es de dos años o más, y un año completo nos dedicamos a observar. Y nos van llevando a poder desactivar nuestra manera de observar y observar de una manera más objetiva. Primero observamos cosas, mucho tiempo observamos cosas. Después nos vamos a los zoológicos a observar animales y después observamos personas para poder después llegar a observar a un niño. El proceso para poder desaprender la manera como observamos es un camino largo, pero se puede aprender. Y hoy traje un ejercicio, un experimento que quiero mostrarles para que ustedes se den cuenta por qué hay que desaprender nuestra manera de observar y cómo es que lo hacemos. Entonces aquí en esta en esta mesa. Si ustedes se dan cuenta cómo es, qué es este material que tengo aquí en la mesa. Todos pensaríamos que es algo líquido. Por la consistencia que tiene y podríamos matar a alguien si se atreviera a decir que esto es sólido. Y ahora quiero que ustedes observen cómo es totalmente sólido. No es líquido. Es sólido, totalmente sólido. Esto es sólido, no es líquido. Y esto lo hago para demostrar cómo enjuiciamos desde nuestras creencias. Es sólido, pero parece líquido y es totalmente sólido. Como ustedes se acaban de dar cuenta, pues observar es más que una técnica. Observar es una habilidad que se puede adquirir. Es una forma de estar en el mundo. Cuando nosotros aprendemos a observar, ya nuestro estar en el mundo cambia porque hay una sensación diferente de percibir porque sabemos perfectamente que puede haber un juicio y que hay una manera de ver las cosas desde mis lentes y no siempre mi manera de ver las cosas necesariamente está hablando de la razón. Estamos condicionados a interpretar lo que vemos y escuchamos. Todo el tiempo estamos escuchando al otro con nuestro filtro, con nuestra manera de percibir la vida y de enjuiciar y nuestras creencias y nuestra manera de pensar. Entonces ya no escuchamos ni vemos al otro realmente. ¿Qué es lo primero que necesitaríamos para poder desarrollar esta observación? Estar en el aquí y en el ahora. Si estamos en el momento con el otro, podemos percibir al otro con lo que a ese le está pasando. Si entramos a un salón de clases a observar a los niños trabajando y venimos con una historia de lo que acabamos de vivir o una pre-idea de lo que vamos a observar, nos perdemos el momento y lo primero que tenemos que hacer es de verdad sensibilizarnos para estar en el presente. Hay que hacer un silencio interno para poder generar un silencio externo. Este silencio interno es muy importante, callar nuestra voz interior. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues con la conciencia. Darnos cuenta que todo el tiempo hay una vocecita que nos está diciendo lo que está bien, lo que está mal, lo que el otro está diciendo, por qué lo está diciendo. Realmente el silencio interno habla de estar libres de pensamientos y experiencias pasadas. Dejarlo a un lado sí forman parte de nosotros, pero si queremos observar al otro y acompañarlo, tenemos que dejarnos las experiencias a un lado y poder estar desde el otro. Entonces de lo que estamos hablando es que se puede preparar y podemos preparar nuestra mente. Les voy a decir 10, 10 aspectos para poder observar. Uno es tener interés, realmente tener un interés nato. Dos, respeto a la otra persona. Tres, responsabilidad. Cuando yo observo me vuelvo copartícipe, me vuelvo responsable. Quiere decir que después de la observación se transforma el observado y el observante. Cuatro, cuidado. Tengo que cuidar al otro con mi observación para no ser intransigente, para no pasar arriba de él, para no emitir juicios. Cinco, humildad. ¿Por qué humildad? Porque no sé todo. Y humildad va pegado con soberbia, que sería lo contrario. Entonces, esta soberbia que nos impide realmente ver al otro porque lo estamos viendo desde arriba, desde un lugar soberbio y hacia abajo. Hay que tener la humildad para ver horizontal, para observar al otro de manera horizontal. Conocimiento, conocimiento de mí mismo. ¿Cómo voy a poder observar las necesidades del otro si desconozco las mías? ¿Cómo voy a poder ver los procesos del otro si desconozco los míos? Entonces, primero necesito autoconocimiento para después poder ver al otro. Y después conocimiento de lo que voy a observar. También si voy a observar a un niño, necesito entender sus características, el momento por el que está pasando. Algunos conocimientos que me van a ayudar a poder observar al otro de manera más objetiva. Por supuesto, objetividad que lo acabo de decir en este momento. Quitarnos esta subjetividad de ver desde una creencia, desde un pensamiento, y poder ser objetivo con lo que estoy observando. Práctica. Cuando uno desarrolla esta observación de verdad es todo el tiempo estar pendiente de estoy observando y voy a generar esto como una práctica. De tal manera que se convierte en una manera de estar en la vida. Porque todo el tiempo desarrollamos esto, lo habilitamos, y entonces esto surge ya de manera espontánea. El nueve sería tener mucha paciencia para no corretearnos y corretear al otro. Y el diez sería perseverancia. O sea, tengo que continuar con este ejercicio para poderlo lograr. María Montessori decía que hay dos tipos de observación. La científica y la espiritual. Ella era médico y entonces como médico tenía una educación sobre la observación científica. ¿Cómo es la observación científica? Es objetiva, consistente y exacta. Pero ella hablaba de una observación espiritual. Porque cuando observamos a seres humanos, se despierta en nosotros algo diferente a solamente la observación científica. Y de esta manera, entonces, cuando ya desarrollamos esta observación y esta capacidad de poder ver al otro, podemos entonces hablar de empatía. Entonces, ¿qué es empatía? Empatía, dice Golmet, es la habilidad de tratar a los demás. Dice Rogers, por ejemplo, que la empatía es la habilidad de sentir lo que siente el paciente. Y así muchos filósofos, educadores, pedagogos, tendrán su propio criterio y su propia definición de lo que es empatía. Hay una que usamos muchísimo, que es la empatía es ponernos en los zapatos del otro. ¿Pero qué es ponerse en los zapatos del otro? A esta definición yo no estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es una definición como para hacer entender a las personas de una manera muy fácil, que es la empatía. Pero ponerme en los zapatos del otro jamás voy a poderlo hacer, porque el otro es el otro y yo soy yo. Y yo voy a observar desde mí. Pero cuando entonces entiendo que estoy en mis zapatos, con mis creencias, con mi historia, con mis pensamientos, entonces puedo acompañar al otro en sus zapatos. Sé perfectamente que yo estoy en los míos y el otro está en los suyos, pero entonces puedo ir hombro con hombro con una cercanía de acompañamiento. Yo creo que la empatía se trata más que ponerme en los zapatos del otro, se trata de la capacidad que puedo de acompañar al otro sin juicio, obviamente sabiendo que esto es mío y que esto es del otro. Y entonces, si hablamos de acompañar al otro desde hombro con hombro, entonces lo que necesitamos realmente es la capacidad de poder entender los estados emocionales de otras personas. Eso sería más bien la empatía. Pero para poder hacer eso, bueno, les tengo una muy buena noticia. Las neurociencias de hace poco tiempo, 1991 para acá, 95, descubrieron algo muy importante que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo entonces las tenemos todos y ese es como el principio de la empatía. Las neuronas espejo es algo que está ocurriendo en nuestro cerebro de manera biológica. ¿Qué sucede? Que se dieron cuenta, primero con changos, que los changos podían imitar. Si sacas la lengua, el chango sacaba la lengua. Y entonces, en los niños pequeñitos se pudieron dar cuenta cómo estas neuronas espejo se activaban, que es cuando el cerebro copia o imita y siente y actúa. Copio algo que veo porque el otro lo está haciendo, lo puedo hacer yo y ahí es el principio de la empatía. Voy a poner un ejemplo. Si entremos a un salón de niños muy pequeñitos, menores de dos años y obviamente lloran en algún momento porque alguno se acuerda de su mamá, es terrible porque empieza a llorar uno y se empiezan a contagiar. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se empieza a activar las neuronas espejo. Y entonces, ¿qué sucede? Estos bebés empiezan a contagiarse y empiezan a llorar todos. Pero hay uno que ve llorar al bebé y pone una carita de tristeza y está a punto de llorar, pero corre a buscar a un adulto y lo jala para que vengas y consueles al bebé que está llorando. Eso es empatía. ¿Qué pasa 30 años después con este grupo en el COVID? ¿Cuántos se quedan solamente ahí imitando, dejando que sus neuronas espejo y entonces mucha gente tiene miedo, mucha gente se fue a comprar papel de baño y entonces todo el mundo se fue a comprar papel de baño. Mucha gente empieza a imitar emociones que están ocurriendo en la sociedad, pero no hay empatía, solamente hay imitación. Empatía es, entonces voy a decidir cosas. El cerebro copia, imita, siente y actúa, pero no decide. Cuando hay empatía, entonces tomo decisiones con lo que estoy observando. Se ha comprobado que las mujeres tienen más neuronas espejo que los hombres. Entonces esto puede hacer que una mujer sea mucho más empática que los hombres. Por eso estas profesiones donde la empatía es fundamental como un maestro, una enfermera, un terapeuta, hay mucho más mujeres que hombres. Sí hay hombres que desarrollan estas neuronas espejo. Y a estos hombres podemos decir que tienen un lado femenino muy fuerte o muy avispado porque sus neuronas tienen mucho más neuronas en espejo. ¿Por qué? Porque las neuronas, recuerden, que se desarrollan también. O sea, generan sinapsis a medida que nosotros le enseñamos a nuestro cerebro a tenerlas. Entonces, si biológicamente las tenemos, pero las favorecemos, entonces hay hombres que tienen esta capacidad y que pueden rebasar a las mujeres. Pero sí se ha visto que esto es mucho más del lado femenino que del masculino. Las neuronas espejo se desarrollan. Si nosotros trabajamos y generamos, hacemos que nuestro cerebro las trabaje con esta sinapsis, esto se va a lograr. Esto se desarrolla a través de los padres y del medio ambiente cuando los niños son pequeños. ¿Qué es lo contrario a la empatía, el egocentrismo? Piaget dice que los niños antes de los siete años son egocéntricos. Y efectivamente, los niños antes de los siete años están centrados en ellos mismos. Es normal. Pero aún así, ya tienen neuronas espejo trabajando. Y ese es el principio de la empatía. Ya puede este niño empezar a verlo, empezar a trabajarlo como con el ejemplo. Las escuelas son muy importantes para este desarrollo porque están conviviendo con otras personas que no son la familia, que no te van a rescatar con otros seres humanos que están viviendo otras emociones. Y entonces el niño para poder convivir y para poder socializarse va a necesitar empezar a darse cuenta que no nada más está él como centro del mundo, sino que hay otros y los papás. Los papás es muy importante con su propio ejemplo el que puedan ellos saber expresar sus emociones, permitir que los niños expresen sus emociones y hablar de las emociones ya es el principio de la educación, de la empatía. Las personas que tienen una empatía extrema también se convierten en un problema porque estas personas se cubren en el otro para no verse a ellos mismos. Estas personas empiezan a mostrar una falta de interés por su propia persona y se genera un abandono hacia su persona. Se distraen viendo al otro en gestal, se llama proyección porque no alcanzo a verme, solamente estoy viendo al otro, al otro, al otro, al otro y proyecto todas mis necesidades en el otro, pero me olvido de verme a mí mismo. ¿Cuáles serían las utilidades de la empatía? ¿Por qué hablar de esto en este momento? Primero, ¿por qué hablar de esto en esta época de COVID? Primero, en primer lugar, porque a través de esto de verdad podemos cuidar al otro, que esto es básico en esta época. A través de la empatía aprendemos a relacionarnos. Y el tercero, favorece los vínculos, los vínculos de matrimonio, los vínculos de padre e hijo, los vínculos entre los niños. No hay bullying cuando hay empatía. Los vínculos entre amigos, cualquier tipo de relación. Cuatro, por supervivencia. Realmente gracias a la empatía podemos sobrevivir, gracias a la capacidad de ver al otro porque vivimos en sociedad, porque los otros nos ayudan a sobrevivir también. Y la quinta es que nos facilita la vida. Realmente tener empatía nos hace la vida mucho más fácil, porque podemos realmente ver al otro, y si vemos al otro quiere decir que pudimos vernos a nosotros mismos. Y entonces vamos a ver qué es lo que no ayuda a que un niño pueda desarrollar la empatía. Bueno, pues primero la sobreprotección. Cuando los papás sobreprotegen y todo resuelven y todo hacen por los niños, el niño pierde su capacidad para ver al otro. ¿Por qué sobreprotegemos? Para que no sufra. Entonces no sufras, no llores, no te la pases mal, yo hago todo, cambio el escenario para que tú siempre te la pases bien, y entonces el niño nunca ve al otro. Y otro aspecto que no ayuda a desarrollarla es la violencia. Cuando el niño vive violencia de alguna manera, pues se acoraza y impide que pueda haber empatía. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias es que no generamos habilidades sociales. Puede haber trastornos de conducta, como la negatividad, esto que le llamamos personalidad desafiante, cuando un niño a todo dice que no, cuando no entiende los límites, cuando está enojado por todo, cuando se llama desafiante porque va a estar oposicionista. Esto son trastornos que van ocurriendo por la falta de empatía. El control de la ira y rasgos de personalidad más grave, sobre todo en la etapa adulta, que son rasgos de personalidad psicópata. Un psicópata, una de las características más importantes es que no puede empatizar, no ve al otro. Ayuda para aprender qué necesitamos. Pues de la escuela y de los padres, como yo había mencionado antes. El resultado que vamos a obtener es la capacidad de sentir. Nos vamos a ser tolerantes, vamos a poder ser solidarios, vamos a ser responsables y algo muy importante, los dos últimos aspectos que voy a mencionar ahorita son los más importantes que nos va a dar la empatía, que es la gratitud, las gracias por donde estamos, gracias a ver al otro podemos dar gracias de quienes somos y lo que tenemos. Y una palabra que a mí me maravilla y me encanta porque engloba todo, creo que toda la plática de hoy, se llama compasión. Compasión no es lástima, compasión no es pena por el otro, compasión es verdaderamente entender la vida emocional del otro compasivamente. No hay empatía sin conciencia de mí mismo para poder primero tener compasión por mí misma y después poder tener compasión por los demás. Y entonces yo creo que con esto terminaría porque si nosotros podemos enlazar la palabra compasión con la conexión, realmente el resultado va a ser amor. Y este es como el mensaje que quería yo mandar en esta charla, el que podamos habilitar desde nuestras neuronas espejo, nuestra capacidad para observar al otro, podemos empatizar y de esta manera verdaderamente podríamos terminar con esta enfermedad del COVID. cuando no nada más me cuide a mí, sino observe al otro y cuide al otro de que no se enferme. Ahí es a donde yo quería llegar para que a ustedes les sirva, a todos nos sirva y podamos tener una sociedad más fácil, mejor, próspera, llena de salud y de felicidad. regresemos a nuestra vida cuando teníamos salud. Lo tenemos que hacer si de verdad trabajamos para obtenerlo. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro canal Liliana Martinelli. Aquí están nuestras redes de Facebook, de Instagram y nuestra escuela se llama Mundo Montessori. Aquí aparecen nuestros datos. Búsquenos en nuestra página de internet si quieren tener más información sobre la escuela o sobre estas pláticas. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.